...manada y hasta aquí también me chó. Recientemente se ha dado el fenómeno de muerte de menores de edad por hechos violentos, lo cual está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. Muchas de estas investigaciones han llevado varios meses, incluso años, casos en los que en pleno debate se conoce cómo padres le arrebatan la vida a sus pequeños hijos. La Fiscalía estadísticamente, como dato proporcional es que llevamos aproximadamente diez expedientes en investigación en el año 2016 sobre muerte de menores y uno del presente año, en el cual figuran los menores de edad que oscilan sus edades entre uno o menos años hasta cinco años. Según los registros, durante el 2016, 79 menores de un año perdieron la vida por estrangulación, asfixia, heridas por arma blanca o de fuego, intoxicación por plaguicidas, quemaduras y trauma cráneo cefálico. Los casos están en investigación, son generalmente hechos que suceden cuando los menores se encuentran en compañía de sus padres o familiares o personas encargadas, cuando se dirigen algunas veces en algunos determinados hechos hasta en vehículos y son víctimas de esta delincuencia. Y generalmente, bueno, le podría decir que tenemos que el medio utilizado para darles muerte o haber sido víctimas es como arma de fuego. En el caso de menores de entre uno y cuatro años, murieron 82. Por las causas antes mencionadas, la mayoría de estos casos fueron cometidos por las propias progenitoras. Las señoras, por no supervisar a sus hijos, toman algún veneno o algo, ahí ese es otro tipo de flagelo, no por arma, no violento. La peor pesadilla para un pequeño es que quien debería protegerlo se convierta en su verdugo. Cuando el niño presta su declaración en Cámara Gesell, él habla sobre que ya lo ingresaba a un chuj. El chuj es como para ejemplificarlo como un sauna, solo que en las comunidades hechas con adobe y produce calor. Entonces, una forma para causarle dolor a él, lo metía al chuj con esas tantas temperaturas y le frotaba chile en el ano, en el pene. Lo dejaba, dejar conviviendo con los coches, lo amarraba, tenía un clavo con una pita, ahí lo dejaba amarrado, el niño manifestaba que ahí se dormía. Y el médico forense resalta más de 60 lesiones en diferentes partes del cuerpo. Fue una vida totalmente traumática para el niño. Este caso fue identificado en Quetzaltenango. Vecinos del lugar denunciaron que la progenitora del pequeño le quería dar muerte a puros golpes por motivos desconocidos. El último evento que provoca la prevención de la mamá es de que el niño relata de que le pegó con un palo en la cabeza y le pegó en la boca. Le hizo una, le partió prácticamente el labio en dos y le golpeó los dientes, se los quebró, todos los dientes de enfrente. El niño en su declaración relata de que cuando él recibe el golpe en la cabeza, el niño dice, me morí. En sus palabras, para de alguna forma describirnos que él había sentido, dice, yo me morí. Pero después resucité, dice el niño. Y cuando resucité, mi mamá me estaba soplando la boca. Sin duda la mamá estaba aplicando algún tipo de acciones para devolverlo a la vida. La Fundación Sobrevivientes ha sido querellante en 10 casos, donde perdieron la vida menores de 10 años, quienes fueron asesinados por sus padres, en casos extremos hasta decapitados. Este tipo de abuso se da más en las áreas rurales, por personas que según psicólogos vivieron lo mismo de pequeños. Es por ello que aman de esa forma a sus hijos. Muchas veces las personas que son agresoras, es porque también de infancia han sufrido agresión o mucho... Hay también tratamientos que los padres hacen, tal vez no de agredir físicamente, pero como de indiferencia. Entonces el cerebro realmente es un órgano muy interesante, pero también se programa o se desprograma. Y el amor o la empatía también se aprende. El cerebro tiene que hacer ciertas conexiones de neuronas para provocar esa empatía. Muchas veces si el niño pequeño fue agredido, no le han mostrado afecto, esas conexiones pueden no darse. Entonces crecen de adultos y son personas que pueden estar haciéndole daño a sus hijos, a bebés, a mascotas, y no sienten el mayor remordimiento, porque fisiológicamente hay algo que no se les desarrolló. Puede ser eso por una razón. Otras veces también, cuando han sido agredidos, ellos repiten el patrón, porque el cerebro aprende. O sea, más que palabras, hay que decir que las imágenes que el cerebro recibe, y si ellos han tenido padres, agresores, o cuidadores que les han pegado, ellos creen que es lo normal, y cuando llegan adultos, cuando ven a los pequeños, como que vuelven a reprogramar o a recordar todo eso, entonces vuelven a hacer esa agresión. Muchas veces son cosas tan lamentables, ¿verdad que uno dice, wow, era un pequeño indefenso, ¿cómo pudieron hacerle tal cosa? El cerebro, la cavidad craneal está aquí, el cerebro está acá. Entonces, el maltrato suele ser como usted lo señala, tomar al niño y agitarlo de forma violenta. Entonces, lo que hace esto es que el cerebro empieza a topar con la cavidad craneal, y eso se llama el síndrome del niño sacudido, porque es tan violenta la sacudida que se le da, que el cerebro empieza a rebotar en las paredes, y que obviamente el niño está, sus órganos están todavía tiernos, les podría decir. Entonces, eso provoca lesión en la cabeza, y ha provocado la muerte, y eso sí es muy común, pero común también es que opten por dar golpes en el estómago. ¿Qué comentarios se pueden hacer ante estas imágenes? Mi compañera Vanessa Meléndez decía fuera de cámaras, ahora mientras mirábamos la nota, que un niño es un ser tan indefenso que solamente el hecho de amedrentarlos ya se tipifica como violencia. Hacemos una pausa y volvemos.